Continuamos con más de Nexos en este especial sobre pensiones y estamos justamente a la superintendencia de pensiones en compañía de don Edgar Robles, superintendente, y vamos a hablar de este tema y darle consejos a usted para que tome las mejores decisiones si está por iniciar a cotizar y si ya lo hace hace varios años también para que sea usted un vigilante de que va a recibir una pensión de calidad y de que está haciendo todo lo necesario para que así sea. Muchas gracias don Edgar. Primero que todo, si una persona joven, un trabajador que está por iniciar en este proceso, la SUPEN se denomina el aliado en el tema de pensiones de los costarricenses, ¿de qué manera podemos hacer uso de ese aliado? ¿Cómo podemos consultar para que la SUPEN dé acompañamiento a la persona y de qué manera es ese tipo de acompañamiento que pueden dar? Sí, bueno, digamos que nosotros tenemos una oficina encargada de atención al público para atender las consultas de las personas, ahí más adelante vamos a dar los contactos, pero es muy importante que la persona que recién se inicia en su etapa laboral esté seguro de que está matriculado donde corresponde, para la mayoría de las personas es la caja de costarricenses del seguro social, es muy importante que esa persona reciba la orden patronal que verifique que el patrono no está amoroso, que es un patrono al día, y que el salario que se reporta sea el adecuado, y eso lo decimos porque todas estas variables influyen en que la persona no solamente va construyendo su historia laboral con la caja del seguro social o el magisterio o cualquier otro régimen básico, sino porque también el monto que se cotiza es importante para ir formando la pensión complementaria obligatoria, que se recauda junto con la caja del seguro social. Entonces quizá al principio de nuestras vidas laborales nosotros no le ponemos mucha atención a esos detalles, pero es importante y entre más pronto se haga esa verificación, es más importante porque los primeros dineros son los que se van a capitalizar más a lo largo de 30, 40 años de cotizar. En el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, que es el que la mayoría de trabajadores está inscrito, hasta el 2035 los estudios dicen que hay factibilidad de que el régimen esté funcionando, que tenga la reserva económica necesaria para solventar las necesidades de todas las pensiones. De ahí en adelante no se conoce y en conjunto la caja con la SUPEN se ha contratado una firma argentina para que analice de aquí al 2015 qué hacer, qué preven ustedes y qué tipo de decisiones se va a tomar a partir de este informe. Bueno, vamos a ver, son muchos puntos los que usted toca. En primer lugar, efectivamente hay un problema de sostenibilidad en el régimen, la caja ha mencionado dos mil treinta y tantos, la SUPEN es un poco más conservadora en eso y las cifras indican en los dos mil veintes, hay una diferencia de cerca de diez años. Que el dinero se acabe es un lujo que Costa Rica no puede darse, eso quiere decir que a partir del estudio actorial que estamos realizando, en el cual también participa la Universidad de Costa Rica y estamos en el proceso de que se involucren plenamente en las etapas del estudio. A partir de ahí vamos a sacar las políticas que son necesarias y requeridas para darle sostenibilidad al régimen. El dinero como tal, cuando decimos que se acaba, es la reserva que tiene la caja del Seguro Social. Hay que recordar que este régimen tiene garantía del Estado y las pensiones están garantizadas por presupuesto nacional. Entonces la persona independientemente de eso va a recibir su pensión. La pregunta es si decíamos que se haga por medio de presupuesto o por medio de un fondo. El ideal que se haga por medio de un fondo porque se estructura de acuerdo a política social y no de acuerdo a política fiscal. Independientemente de la situación particular del régimen de enfermedades, vejez y muerte, hay que tomar en cuenta que lo que uno recibe del IBM, lo que va a recibir cuando se pensiona después de por lo menos 30 años de cotizar, es solamente un porcentaje del salario. El régimen dice que se recibe un rango que para la mayoría de los costarricenses va a ser el 43% por los primeros 20 años y un 1% adicional por cada año adicional. Entonces si uno cotiza 30 años, que es como el estándar mínimo al cual se accede a los beneficios, si uno cotiza 30 años lo que va a recibir es ese 43% más 10% más por los 10 años adicionales. O sea, va a recibir 53,5% del salario de referencia. El salario de referencia se construyó en los últimos 20 años de cotización. O sea, en resumidas cuentas vamos a recibir menos del 50% de nuestro salario de cotización. Y es ahí donde es importante también que muchos costarricenses no conocen un fondo complementario voluntario, ¿verdad? Además hay uno obligatorio y hay uno voluntario, que no muchas costarricenses probablemente estén tomando esa medida, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que la pensión de la caja va a ser hoy, hoy va a ser casi un 50%. El régimen voluntario obligatorio pues se supone que va a brindar entre un 18 y un 20% adicional, pero nunca vamos a recibir algo parecido al último salario. Y entonces es por eso llamar la atención de la gente de que independientemente de si decide hacerlo de una forma u otra, tiene que cotizar adicionalmente mediante un ahorro adicional o un fondo de pensiones complementario para suplir la diferencia de ingresos. La ventaja de hacerlo en un fondo de pensiones voluntario es que tiene una exoneración fiscal. Y esa exoneración fiscal se convierte en el componente más importante del incentivo para hacerlo. Por ejemplo, esa exoneración fiscal dice que uno puede ahorrar hasta el 10% de su salario y está exento de impuestos sobre la renta, que dependiendo del rango en el cual yo estoy puede ser hasta un 15% de impuestos sobre la renta. Pero adicionalmente está exento de cargas sociales y entonces ahí va un 9 y tanto por ciento adicional que es lo que paga uno en la caja del seguro social. En el caso de las operadoras, que pueden brindar esta chance a la gente de optar por un ahorro complementario voluntario, ¿cuáles son las medidas que tienen que tomar para hacer la mejor elección? Porque son varias las opciones. Sí, sí, claro. Pero digamos, para resumir la idea, si yo combino las dos cosas, es cerca del 25% de lo que el Estado está poniendo por cada 75% que yo pongo. Entonces ahí hay una ventaja muy grande para el trabajador. Ahora, ¿cómo elijo yo operadora de pensiones? Y eso aplica tanto para los voluntarios como para las obligatorias. Tengo que valorar una serie de aspectos como lo son la comisión que me cobra. Hay una comisión de administración que hoy por hoy está topada en 0,70% del saldo anual. Eso es lo máximo que pueden cobrar y hacia futuro van a desminuir a la mitad de eso. En el servicio que recibo, en la forma en la cual se invierten los recursos y en la rentabilidad que la operadora me va a pagar, lo cual depende de la forma en la cual ellos invierten los recursos en el mercado financiero. Esas cuatro variables son las más importantes. Entonces, si para mí el servicio al cliente es lo más importante, que reciba los estados de cuenta en su momento, que reciba buena asesoría de las personas que trabajan en la operadora, que reciba un buen trato, pues tengo que fijarme en esas operadoras, que dan mejor servicio al cliente, en las que maneja mejor las inversiones, que tienen una forma de estructurar el portafolio que esté bastante diversificado, que no tenga mucha concentración en títulos del Estado, por ejemplo, que es uno de los problemas que hemos observado en el pasado, que no tenga muchos dólares, muchos colones, sino una combinación adecuada, y en plazos, que no esté todo el corto plazo, todo el largo plazo, sino que esté todo diversificado. Un poco nacional, un poco extranjero, y eso se hace con el fin de tener, digamos, variaciones cada vez menores en los rendimientos. Entre estas distancias está el tema de los rendimientos, o sea, a mí me conviene más, para un nuevo nivel de riesgo, tener o estar en una operadora que tiene la mayor rentabilidad, y la última es la que me cobre la menor comisión. Esa combinación de esos cuatro elementos son los que hacen que me lleven a mí a elegir cuál operadora pertenecer. Para concluir, don Edgar, las personas que están interesadas en acceder a estos servicios de asesoría que la SUPEN puede brindarles, ¿cuáles son los medios para acceder? Por ejemplo, hay publicaciones que la SUPEN hace con resúmenes para que la gente esté pendiente, como esta que tengo por acá, que también la pueden conseguir en línea. Entonces, ¿cuáles son esos medios de comunicación? Esta revista de pensiones se publica dos veces por año y aparece en los principales medios del país. También se pueden acceder por medio del sitio electrónico de la SUPEN, que es www.supen.fi.cr.fi de financiero. Entonces, es supen.fi.cr. Ahí pueden ver no solamente estas publicaciones, sino también otras informaciones, estadísticas de rentabilidad, por ejemplo. Todos los meses se publican. Igual las operadoras están obligadas a publicar el mismo cuadro que publicamos nosotros en la página web. Igual se pueden contactar con nosotros por teléfono, que es el 243-4445, como contando, 243-4445, por medio de fax, que es el 243-4444, o por medio de correo electrónico a supen.fi.cr. Igual tenemos Twitter, tenemos Facebook, y estamos con una campaña muy activa en redes sociales, y también brindamos asesorías en materia de planes de pensiones a las empresas o a grupos de personas en particular. Vamos a la empresa, vamos al sitio de trabajo, vamos a la organización y damos una charla sobre por qué es conviviente ahorrar en un plan voluntario de pensiones. Hacemos proyecciones de a cuánto podemos acceder. Uno como meta debería fijarse a ahorrar por lo menos 10% de su salario en un plan voluntario de pensiones. Eso me va a asegurar que al final de mi vida laboral voy a llegar a obtener otro 50% para completar lo que me da la caja del Seguro Social, y ya sé que eso va a depender de mi esfuerzo de ahorro y no de la sostenibilidad de un régimen que depende de la colectividad. Así es. Muchas gracias, don Edgar, y también continuamos con él aclarando otras consultas que subiremos en una entrevista ampliada a redes sociales que usted puede ingresar a Facebook y encontrarnos como Nexos Canal 15, ahí tenemos una versión más extendida con más consultas que usted tenga sobre el tema. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición y le esperamos la próxima semana, viernes a las 7 de la noche, en su canal UCR. Feliz semana y nos vemos la próxima edición. Esta es una entrega especial de Nexos a nuestros seguidores en redes sociales. Recuerde que además acá en Facebook también nos encuentra en YouTube, en nuestro canal Nexos TV. Estamos hablando sobre pensiones y nos encontramos con el superintendente de pensiones, don Edgar Robles, que nos va a evacuar las principales dudas que usted puede tener sobre cómo cotizar y cómo acceder a una pensión de calidad en el futuro. Don Edgar, ya hablábamos en el programa de algunas de las recomendaciones principales para que la gente esté pendiente de cómo elegir, ¿verdad?, por ejemplo, una operadora complementaria. Recientemente, como medida a nivel estatal, se definió cortar, ¿verdad?, con las pensiones de lujo. Correcto. El límite ahora son 2.300.000 colones. Esto viene a solventar de alguna manera la crisis que se avecina en vista del envejecimiento poblacional o qué otras medidas también están considerando tomar. Bueno, en primera instancia, recordemos que la medida fue detenida por la Sala Constitucional a raíz de un recurso, que es una acción que se impuso y que fue acogida por la Sala y suspendió la aplicación de la medida. Eso quiere decir que durante el mes de septiembre a algunas personas se les aplicó el tope y después de eso, pues la Sala Constitucional detuvo la aplicación de la medida. También hay que ser claros de que esto es una situación de que no soluciona el problema. De hecho, la cantidad de dinero que se recauda es bastante baja en comparación con el total del presupuesto de la República que se utiliza para el pago de pensiones. Recordemos que estas pensiones son ajíes que son con cargo presupuesto nacional, que son principalmente las del régimen de Hacienda y las del régimen del Magisterio de Reparto. y combinadamente lo que el Estado paga anualmente en el presupuesto para pensiones es como 800 mil millones de colones y esta medida, en el mejor de los casos, iba a recaudar unos 10 mil millones. Entonces, si usted ve la proporción, en realidad es una cifra bastante, estamos hablando de una cifra de un poquito mayor al 1%, entonces no va a llegar a solucionar el problema. Sin embargo, nosotros en la superintendencia sí consideramos que es una medida que ayuda a establecer justicia desde el punto de vista del sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que tiene que virar cada vez más hacia la solidaridad. Es uno de los principios de la seguridad social que hemos ido abandonando como país y que se debe restablecer. Y la preocupación se da en aquellos casos en los cuales la pensión que se recibe no guardó una relación con el esfuerzo contributivo. Eso quiere decir que esa pensión se formó por aprovechar diferentes portillos que establecían leyes y no porque una persona cotizó durante muchísimos años con un salario similar al cual se pensionó, sino que eran épocas en las cuales el trabajador se pensionaba con los mejores salarios cotizados, con salarios, por ejemplo, en el caso del magisterio, que se prestaban fuera de las instituciones del Magisterio Nacional. O sea, había una persona que trabajaba en la universidad, pedía un permiso sin goces, si iba a laborar, digan ustedes, en un banco público, en una embajada fuera de Costa Rica o en una institución internacional, tenía un salario extraordinario y con eso fijaba pensión elevada. Entonces, esa persona no cotizó para recibir esa pensión y a mí me parece que eso es una gran injusticia porque hoy está siendo financiado con el presupuesto nacional y se va repartiendo absolutamente entre todos los costarricenses, ricos o pobres, principalmente pobres, para el pago por medio del gasto del gobierno. Entonces, esa es una medida que es necesaria y es adecuada, responde a la necesidad de ayudar un poco al problema de las pensiones que se pagan con presupuesto nacional y más aún en el tema de regresar a lo que es justo. Y lo que es justo es que uno tiene que recibir una pensión de acuerdo a su cotización. En el caso de otras medidas que se puedan prever, es un tema país, ¿verdad? Cómo solventar el régimen porque, por ejemplo, el índice mundial de envejecimiento prevé que en Costa Rica en el 2060 habrá el triple de adultos mayores que ahorita y la tasa de natalidad ha ido disminuyendo. Entonces, ¿verdad? Los números no nos favorecen. Es correcto. ¿Qué acciones se están planeando desde la SUPEM? ¿Verdad? Al menos como en un diagnóstico, por el momento. Sí, bueno, es un poco complicado entrarle a pensiones que han sido otorgadas. Es complicado por diferentes motivos. Uno de ellos es que ya hay una persona que recibe la pensión desde hace mucho tiempo y ya se ha establecido un estándar de vida en esa persona. O sea, una situación diferente es, por decir, alguna persona que recibe una pensión de 10 millones del Magisterio versus una que recibe un régimen de Hacienda de 10 millones. La del Magisterio ya tiene cierto tipo de tope, tiene una contribución especial. Esa pensión de 10 millones posiblemente después de las contribuciones especiales va a llegar a ser y las contribuciones ordinales va a llegar a ser cerca de 4 millones. Y la otra de Hacienda está en 10 millones. Entonces, aplicar un tope de una sola vez posiblemente la sala cuarta lo va a detener porque ya hay un nivel de vida establecido y una persona ya se hizo una idea de lo que iba a ser con un ingreso de 10 millones. O sea, de la noche a la mañana no podríamos aspirar a reducir esa pensión. Entonces, la mayoría de las medidas se tienen que concentrar en lo que va a suceder de aquí en adelante. y de aquí en adelante se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, establecer aumentos en las cotizaciones de estos regímenes. En el magisterio hoy, por ejemplo, ya de por sí se cobra la tasa más elevada de cotización. En el tramo más alto se cobra 16% en contribución del trabajador. no existe ningún régimen en el país en donde se cotice tanto como en el magisterio y entonces volvemos al tema de que sería un poco difícil aumentarlo por encima de eso pero perfectamente se pueden ir haciendo mayores tramos para que la persona conforme vaya teniendo mayor nivel de salario y mayor nivel de pensión contribuya más para la pensión del régimen de reparto. Entonces, ¿sabes qué sirve las generaciones jóvenes que deben estar preparadas para aumentar su cotización? Pero es que las generaciones jóvenes ya no están en el régimen de reparto y están en el régimen de capitalización colectiva y ese régimen no tiene problema. Ese régimen es administrado relativamente bien por el magisterio nacional. La gente que cotiza para el RCC o el régimen de capitalización colectiva lo que recibe es un 60% de la pensión y se toma como referencia todos los salarios cotizados durante la vida laboral. Nuevamente, único régimen en el país en donde se toman todos los salarios cotizados que es lo que es técnicamente correcto. En reparto estamos hablando de personas que entraron al magisterio con anterioridad al 15 de julio de 1992. Entonces, son todas ellas personas, digan, caso exagerado, alguien que empezó a trabajar en la universidad a los 20 años, en un caso bastante grande. Estamos hablando de que eso ocurrió hace 22 años, entonces, ninguna persona menor de 44, 45 años hoy podría entrar al régimen de reparto del magisterio nacional. Entonces, los que hoy cotizan no tienen esa preocupación porque están cotizando en el magisterio en un régimen que es sostenible. A diferencia de un régimen de reparto en donde nunca se constituyó reserva, en donde la cotización era elevada pero no alcanzaba para pagar las pensiones que se pagan hoy en día, pero lo que estamos hablando es que las personas que están en ese tramo de 45 años a que consoliden pensión, muchos de ellos van a consolidar antes de los 55 años, o sea, estas personas que están en pensiones en los próximos 10, 15 años pues van a tener que echarse la mano a la bolsa y cotizar un poco más en el futuro si se quiere darle mayor sostenibilidad al sistema. El otro es establecer contribuciones especiales en la parte de Hacienda porque el magisterio ya lo tiene, en donde eso es materia tributaria nueva y en materia tributaria el Estado tiene la capacidad y el derecho a establecer condiciones diferentes para los trabajadores a diferencia de un tope de pensión que no puede ser retroactivo. Evidentemente la cotización elevada o la cotización que se eleve es especial o extraordinaria o extraordinaria no se explica hacia atrás se aplica de aquí en adelante pero para todas las personas que están en esos rangos de ingresos. En resumen entonces para concluir podríamos decirle a las generaciones jóvenes que pueden estar tranquilas de que el hecho de que luego haya menos personas jóvenes cuando envejezcan ellos no va a generarle problema. Más o menos depende del régimen hablamos del magisterio decimos que el RCC no tiene problemas en el futuro cercano pero si cotizan para el IBM si vemos problemas hacia el futuro muy cercano estamos hablando que en los próximos 10 años ese régimen va a entrar en un estrés importante que si no se tomó medidas puede llevar al colapso y posiblemente esas medidas van a involucrar aumentos en edad de pensión y aumentos en tasa de cotización entonces no podemos estar tan tranquilos ahí el otro hecho es si a mí me va a rendir el dinero con la pensión que voy a recibir del régimen básico la caja del seguro social por ejemplo y para la mayoría de las personas es evidente es manifiesto en este país muy pocas personas tienen la capacidad de sobrevivir con la pensión de la caja y lo que hacen es que complementan la pensión de la caja con otra fuente de ingresos que puede ser ahorros o en la mayoría de los casos de los costarricenses continuando trabajando en el trabajo o sea realmente no se retiran reciben una pensión pero tienen un ingreso adicional mediante un trabajo adicional después de pensionados así es muchísimas gracias don Edgar por evacuar estas consultas igual ya les contábamos los contactos que tienen con la SUPEN pueden realizar también sus consultas específicas para aclarar este tema muchas gracias y también gracias a ustedes que siguieron esta cobertura especial en redes sociales de Nexus le invitamos a que continúe con nosotros en contacto a través de estos medios de comunicación donde constantemente difundimos información y nos vemos la próxima entrega y nos vemos